del taller de poesía Cruzando Palabras, que será dictado por nuestra queridísima amiga Valeria Sandy. Valeria es escritora, es poeta, es abogada y viene ya dándonos clases de poesía durante cuatro semanas. Esperamos que todos los niños que están presentes ya hayan terminado su tareita que yo la semana pasada, porque está interesantísima la poesía en la cual hablamos de nuestro reflejo. Valeria, buenas tardes, buenas tardes chicos, ¿cómo están todos? Buenas tardes, estimada Osana, a todos los de la biblioteca departamental y a todos los niños, por supuesto. Espero, como dice Osana, que hubiesen hecho el ejercicio. Yo estaré gustosa de poder comentar un poco e ir avanzando y, por supuesto, como todos los miércoles, compartirles un cuento, hacer un breve análisis y luego leer un par de poemas para los siguientes ejercicios de escritura, ¿sí? Así que, ¿cómo están? Voy saludando mientras voy viéndolos. Camila, Flor, Zain, ¿cómo vamos? Miley, Alison, Pedro, Brenda, Diego. Ya, poco a poco vamos a ver. Le van levantando la mano quien quiera comenzar. Así que, ahí voy viéndolos. ¿Quién quiere compartirme su texto? Profe, soy Valverde, la siguiente, por la tardanza, es que mi hermana también tenía hoy día clases de inglés y queríamos, y mi mamá quería que me ponga en la computadora, pero no se podía porque lo mandan en correo. Así que me atrasé un poquito ya que el link de mi hermanita no conectaba, así que mi mamá lo tuvo que meter al link de Luana y volver a salirme. Por eso es que me atrasé. No te preocupes, Fer, la entraste a buen momento, estábamos viendo las conexiones, así que estuvimos un par de minutitos y ahora ya estamos recién por comenzar. Cuéntame, ¿ya lo tienes listo todo? Sí, profe, y también el anterior miércoles dije mi... la tarea del espejito. Claro que sí, me acuerdo. ¿Hiciste el dibujo? ¿Ya lo tienes todo? Sí, lo tengo del cuento que nos dijo y del espejo. Muy bien. Y se lo mostré también ayer, el anterior miércoles. Genial, Perla, muchísimas gracias. Entonces vamos con los compañeros que todavía no me lo presentaron, así que levántenme la mano, los voy viendo en general. ¿Y quién quiere compartirme? A ver, Camila, adelante. Profe, buenas tardes, profe. De mi reflejo voy a hacer el poema ya, profe. Ah, todavía no lo tienes listo, ¿sí? Ya lo tengo listo ya. A ver. Ya tengo el dibujo. Compárteme, por favor. Mi reflejo. Mi reflejo. Mi reflejo. Me hace sentir genial. Me hace sentir genial. También veo el futuro. Puedo ver una mujer que cuando crezca, cuando sea grande, va a ser una mujer trabajadora. Gracias. Muy bien, Camila. Vamos a analizar lo que acabas de compartirnos. Me gusta que tengas la conciencia de que bajo el sol, ¿qué es lo que sucede con tu reflejo? Ahí nos va introduciendo a la imagen y podemos sentirnos cómo el reflejo va accionando dentro de tu propuesta, en cada uno de los versos, y luego, cómo a partir del espejo, como también fuera tu confidente, ¿no? Ese reflejo te va mostrando, a partir del tiempo, cómo va a ser Camila, ¿no? Entonces, es como un progreso en el que, a partir del tiempo, puedo ver las características principales. Me gusta eso de que tú te asimilas como una mujer trabajadora. Luego, también, esa mirada que tienes puesta en el futuro. Así que tiene muchas riquezas, muchísimas gracias, Camila. Me gustó mucho escuchar. ¿Sí? Dime. También tengo el dibujo. ¿Se los puedo mostrar? Por supuesto. Acércanos el dibujo y vamos viéndolo. A ver. Mira, qué bonito. Y ahí el sol, ¿no? Iluminando la posibilidad de ese reflejo. Muy bien, Camila. Genial. Ahí pudimos ver el dibujo y escuchar el poema. Ahora, ¿quién más quiere? Voy viéndolos a todos. Muy bien, Pedro. Adelante. Y luego, Kendra, ¿sí? Muy buenas tardes a todos. Voy a hacer la tarea. Mi reflejo. Hoy por la mañana me levanté muy temprano de mi cama y me dirigí al espejo. Y me miré frente a frente y me di cuenta del gran cambio que había en mí, en mi persona. Dejé de ser un niño bien pequeño, que era antes. Hoy tengo 12 años y he crecido demasiado. Y de estatura. Soy más grande que mamá. Y tuve cambios en mi dentadura. Y mis ojos. Mis ojos más grandes. Toda mi característica de la cara. Cambiaron también. Mi. De. Perdón. Toda mi característica. Perdón. Y doy gracias a Dios por darme la familia. Por haberme dado la familia que me quiere y me ama mucho. Gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Hiciste el dibujo o todavía? Todo lo tienes. No, le voy a mostrar mis fotos de más antes. Cuando era chico y de la actualidad. Guau. Eso fue como tu impulso, la inspiración, ¿cierto? Sí. Ya. Muy bien. Vamos a analizar un poquito lo que nos acabas de compartir, Pedro. ¿Sabes qué me gustó? Igual me hice un poco, recuerdo lo que hace un momento escuchamos de Camila. Y era de que el reflejo nos sirve, ¿no? Para hacer nuestro análisis y pensar cómo podemos ser, o sea, cómo somos ahora y cómo podemos ser en el futuro. Y a mí me gusta que con este juego del tiempo, que también está muy presente dentro del poema, también tú nos haces rememorar tiempos antiguos. Es decir, tú te ves ya como alguien mayor, ¿no? Alguien que ya ha pasado años y eres un niño diferente al que eras cuando recién estabas comenzando a vivir, ¿sí? Igual, claro, ejemplo, está la foto que me estabas mostrando. Porque tú dices, ¿no? Tuve cambio en mi dentadura, mis ojos más grandes, he crecido demasiado, ¿no? Entonces, esta mirada del espejo nos permite recordar lo que éramos o pensarnos para ver cómo seremos. Eso es lo interesante de mirarse en el espejo y reflexionar a partir de la imagen. Y ya sabemos que imagen es poesía. Imagen y metáfora es el camino que nosotros encontramos para seguir el movimiento y armar todo el universo dentro del poema. Así que muy bien y gracias por compartirnos tus fotos. Muy bien, Pedro. Continuamos. Estábamos pendientes. ¿Dónde estás, Miley? No te estoy viendo. Bueno, Kendra estaba pendiente. Ahora sí, por favor, Kendra, te escuchamos. Tu micrófono. Ahora tu cámara también. Por favor, Kendra, si no, igual no te preocupes, yo te lo voy a activar. Y a ver. Ya. ¿Me escucha, profesor? Muy bien. Ya. En mi cara redondita. Tengo ojos sin nariz y también una boquita para hablar y reír. Con mis ojos veo todo. Con la nariz hago achís. Con mi boca como palomitas de maíz. Gracias. Muy bien. Tú, por ejemplo, Kendra, has hecho un juego bien interesante con las palabras. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Es decir, sí hablas del reflejo y empiezas a hablar en el diminutivo, ¿no? Cuando dices redondita, ¿no? Cuando hablas, ¿no? Y acabas, al final, vas haciendo ciertas rimas que le dan musicalidad, ¿no? Luego, empiezas a hacer ese juego, ¿no? De comer con las palomitas de maíz, ¿no? Y el maíz vas haciéndolo rimar con nariz. Entonces, solamente, ¿sabes qué? Igual dentro del poema, para todos, ¿no? Uno puede escribir específicamente de algo. Por ejemplo, en tu caso, Kendra, nosotros, de tu reflejo, ¿qué es lo que vemos? Directamente tu rostro, ¿sí? Porque tú has enfocado, imagínense que es una cámara, imagínense que están sacando fotos, y de repente uno le da zoom, es decir, acercamiento a lo que quiere mostrar. Entonces, nosotros, igual en el poema, si queremos hablar sobre una mano, sobre la mirada, sobre la nariz, sobre la boca, cuando uno va haciendo este ejercicio, puede ver directamente eso, porque el autor, eso es lo que quiere que nosotros veamos, ¿no? De eso es lo que quiere hacer el análisis, la metáfora. En este caso, me gusta mucho porque hablas de todo lo que tiene que ver con tu rostro, y haces el juego también. Bien, muchísimas gracias, Kendra, estamos viendo en un tiempo presente, en este caso, tu texto poético. Seguimos. ¿Quién más? A ver, vamos viendo. Muy bien, Francisco. A ver, Francisco, y luego seguimos. Todos vamos a leer, no se preocupen. Ahora, dame un segundo, y enseguida te... Francisco... Ya, ahora sí, activa tu micrófono, y te escuchamos. Reflejo. Reflejo brillante como un diamante, siempre brillando como el sol. Mirar y sonreír y caminar. Cuando me miro, pienso en sonreír. Ya, muy bien. ¿Sabes? Tú hiciste una metáfora, Francisco. Vamos a analizar un poco cómo fue tu metáfora. Y también hay cima, ¿no? Porque tú dices, reflejo brillante como un diamante, ¿no? Cuando me miro, igual hablas de la sonrisa. ¿Qué significa? ¿Cómo estamos haciendo la metáfora? Vamos a recordar los conceptos básicos que hablamos en el primer día de taller. Hiciste la metáfora porque estamos asimilando que tu sonrisa brilla como un diamante, ¿cierto? Y cuando hacemos una comparación de dos elementos o dos cualidades que nos lleva a algún lugar, en este caso el diamante, por el brillo, a la sonrisa, es hacer una metáfora, ¿no? Entonces, esa es una de las figuras literarias que utilizamos dentro de nuestro poema. Y podemos, igual que el anterior poema de Kendra, podemos ver específicamente, ¿qué parte? Esta parte de aquí, ¿no? Que es la sonrisa. Entonces, es un reflejo muy válido. Incluso, ¿sabes? A mí me pongo a pensar a partir de qué momento lo has escrito. ¿Cómo te has imaginado, en este caso te pregunto, Francisco, que tu reflejo te mirabas en el día o en la noche? A ver, coméntame. Me miraba en la noche. Ya. Ah, mira. Hice un dibujo. A ver, por favor. ¡Ay, qué bonito! Genial. Con agua también, ¿no? Ahí te estás mirando, ¿no? En la playa. Es en la playa. Muy bien. Yo también me lo imaginaba así cuando escuchaba tu texto poético. Muy bien, Francisco. Gracias por tu lectura y vamos a continuar. Ahora, Zahín, me levanta la mano, así que adelante, Zahín, por favor. Tu micrófono. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Yo, en el espejo veo en mis ojos felicidad porque ahora puedo estar más tiempo con mi mamá, mucho más tiempo que cuando salía a trabajar. Ya, muy bien. A ver, hay algo muy interesante que estoy viendo dentro de todos los textos que me están leyendo. Yo les voy a decir cuál es. En el poema es muy importante la reflexión del tiempo, es decir, dónde lo vamos situando, en qué espacio, a partir del día, de la noche, en qué momento. Cuando ustedes hablan en el presente hacia el futuro, imaginándose en el reflejo o en el pasado, recordando del presente al pasado, lo que eran y lo que son ahora, hay una reflexión porque hay un tiempo. Que eso es la vitalidad dentro de la propuesta. Y aquí yo siento también, porque tú dices, ¿no? Porque ahora puedo estar más tiempo, ¿no? Y ahí vemos la relación que haces. Y yo, Zahín, ya he visto en otros ejercicios que tú nos has compartido, esta cercanía que tienes con tu mamá y cómo lo vas desarrollando dentro de cada una de tus propuestas. Mira, ahora en el espejo también puedo sentir ese cariño, todo esto que va englobando lo que para ti significa la cercanía, pues, este vínculo tan fuerte que tienes con tu mamá. Por eso, me gusta mucho que en el espejo veas, ¿no? Como dices, veo en mis ojos felicidad. Y por qué la felicidad lo vas desarrollando en líneas posteriores, verso cuando dices, porque puedo estar más tiempo con mi mamá, ¿no? Entonces, ahí, a partir del reflejo, podemos sentir las sensaciones a través del vínculo también, ¿sí? Y eso, ¿a partir de dónde? De tu mirada. Así que, genial. Muchas gracias, Zahín. ¿Hiciste el dibujo o todavía te falta? Coméntame. Tú, ¿hace falta? Ya. Entonces, cuando lo tengas, levantas la mano para que te pueda activar y podamos ver tu dibujo, ¿ya? Queda pendiente. Muchas gracias, Zahín. Ahora, Brenda, denme un segundo. Y, Brenda, te escuchamos. Activa tu micrófono. Buenas tardes a todos. Mi reflejo es como el sol al despertar, brillante y feliz, siempre dispuesta a aprender lo bueno de cada amanecer. Lo bueno y lo malo me ayudarán a crecer y a formar mi educación. Y cuando el cielo está bipolar, así se siente al tropezar. Con cualquier dificultad, pero después de la tempestad, siempre saldrá el sol. Gracias. Muy bien. Qué interesante tu final. Me da de mucha reflexión el final. Este, a partir del sol, ¿no? Que igual nos lleva a una sensación bien específica. Al inicio, haces una comparación de tu reflejo, que es como el sol. ¿Qué significa eso? Que estás haciendo también la metáfora, ¿sí? Porque estás comparando, que en tu caso también, en el reflejo, lo que te miras es algo que brilla. Podrías trabajar también con algo oscuro, pero tú te asimilas desde algo claro. Y a mí me encanta que se puedan mirar así en el reflejo, ¿no? Brillante y feliz, ¿no? El de siempre aprender lo bueno de cada amanecer. Ahí hay una rima, ¿no? Entre aprender y amanecer. Luego, formar mi educación. Me gusta igual dentro del desarrollo que vas articulando. Y me llama la atención, me parece muy ingenioso, Brenda, cuando empiezas a hablar del cielo bipolar. Porque me pongo a pensar, y ustedes también yo los invito a que puedan trabajar, niños, de la manera de que se animen a imaginar características que puede tener el sol, que puede tener, como es este caso, Brenda nos habla del cielo. Yo podría decir, ¿cómo es la lluvia también? Han visto que algunas veces llueve, y es unas cuantas gotas, y luego de nuevo sale el sol, y no llueve con intensidad, otras más bien con mucha intensidad. Si le daríamos esa categoría que Brenda nos está dando de que es bipolar, es decir, que cambia, y puede estar en un momento de una manera, y luego de otra, igual tiene mucha riqueza dentro de nuestra propuesta poética. Así que me pareció muy ingenioso. Gracias, Brenda. Coméntame, ¿tienes el dibujo o todavía te falta? ¿Sí? ¿Tu micrófono está desactivado, Brenda? ¿Lo tienes? ¿O todavía? Sí, perdón, aquí está. A ver, un poquito más a la izquierda. Ahora sí, genial, ya te podemos ver. Brenda, muy bien, me gustó mucho. Tienes mucho talento. Muchas gracias, Brenda. Bueno, vamos a seguir, vamos a apurar un poquito para... Muy bien, Maylin, ahora sí ya te veo. Y adelante, compártenos, por favor. A ver, dame un segundito, Maylin. Ya, ahora sí. Activa tu micrófono, por favor. Está desactivo. Ahora sí. Buenas tardes, profe. Mi poema se llama Mi reflejo. En el espejo me reflejo con una cara sonriente. A veces despierto alegremente. Algunas veces estoy triste por dar un tropezón. Pero sigo adelante con una sonrisa. Me miro al espejo y noto que he crecido, pues yo ya tengo 11 años. Ya, ahí termina, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos por partes. En tu caso, Maylin, también, ¿no? Asumes que en el espejo, ¿no? Se ve tu reflejo. Y sí, me parece igual interesante, ¿no? Cuando uno tiene la reflexión, ¿no? De esta dualidad, de que algunas veces uno puede estar triste. Algunas veces puede estar feliz, ¿no? Uno va frotando, ¿no? Va cambiando a partir de muchos, muchos factores, ¿no? Luego dices, pero lo más importante, ¿no? Sigo adelante con una sonrisa. Noto que he crecido, ¿no? Y ahí podemos ver, porque incluso, como uno de tus compañeros hace un momento dijo, ¿no? Estábamos hablando y él reflexionaba de cuánto había crecido cuando nos mostró sus dos fotos de lo que era antes a lo que ahora es y la edad que tiene. Igual yo puedo ver ese tu crecimiento a partir de la experiencia y la manera con la que asumes y ves la vida. Genial, Maylin. Ahora tu dibujo, compártenos. Decidí dibujar otra chica y que no me sabe dibujar en mi mente, pero acá está. A ver. Pero qué bonita. Me gusta mucho igual ella. Pero no es tan distinta a ti, Maylin. Me gusta mucho porque ¿sabes en qué se parece a ti? En tus ojos. En los ojos. Y cómo brillan. Entonces me gusta mucho. Genial. Gracias, Maylin. Ahora vamos a compartir. ¿Quién más? A ver. Ahí yo estoy viendo varios que están por acá, que todavía no nos han compartido. ¿Cómo vas, Josué? ¿Cómo vas, Yubinka? ¿Ya lo tienes? Sí. Ya. Yubinka, entonces. Y luego pregunto a Josué. Profesor y Flor. Profesor y Flor, pero es la computadora de mi tía Vivi. Ah, muy bien, Flor. Ahora sí, entonces. Te escuchamos, Flor. Soy Flor, Cristina. Soy alegre y divertida, pero hay días como hoy que me siento de mal humor. Y nada me da emoción. Me duele la cabeza y el corazón. No soy mimada o ignorada. No soy bonita o fea. No soy flaca o gorda. No soy perfecta, pero soy única. Qué lindo. Me gustó. Me acuerdo que tú nos habías compartido al inicio, ¿te acuerdas? En la anterior clase, un poco como lo que estabas escribiendo y te dije que termines de desarrollarlo. Y me gusta mucho. En esta repetición hay una musicalidad, ¿no? Cuando dices, ¿no? No soy, no soy. Pero lo más importante, ¿no? De que igual, pese a que empiezas a decir que ya no sea gorda o flaca, pero todas las cosas que te hacen especial, ¿no? Y eso es lo más importante, de cómo uno se puede asimilar con todo lo que es o con todo lo que no es. Pero mirar esa belleza en este caso y esta posibilidad, qué mejor que uno verse de esa manera, ¿no? En el reflejo. Me gustó mucho esto a partir de la alegría, de lo divertido, ¿no? En días como hoy, ¿no? Es bien reflexivo a partir de las imágenes que vas construyendo y las sensaciones. Bueno, ¿tienes el dibujo, Flor? ¿O todavía? Si no lo tienes, para la próxima me lo presentas, ¿sí? Ya. Muy bien, gracias. Bueno, vamos viendo ahí cómo vas. A ver. ¿Josué, lo tienes? Sí, profe. Adelante, te escuchamos. Pero, profesora, no he dibujado mi dibujo. No te preocupes, luego me lo presentas para la próxima clase. Te escuchamos. Mi nombre es Josué, que significa Yahven, salvación de la tierra, porque Josué en la Biblia es un hombre valiente y fuerte, soldado de Dios. Yo me veo responsable y comprensivo y fuerte en mis estudios. Hoy, pequeño pero valiente. Muy bien. Tú nos adelantaste un poco al ejercicio, pero me gustó mucho también. Porque, ¿se acuerdan que yo les dije que busquen el significado de su nombre? Entonces, ya yo puedo ver, Josué, qué significa. Y también has hecho como un ejercicio, como dos en uno, ¿cierto, Josué? Porque estamos viendo tu significado, que lo has incorporado al mirarte desde tu reflejo y ver esta característica de que tu nombre, qué significa y cómo eres también. Muchas veces los nombres tienen mucha relación con lo que es uno y es interesante explorar, ¿no? Algunas veces, tal vez el nombre tiene mucho significado y uno va recogiendo o escogiendo lo que más a uno le parezca, le guste o se siente identificado con su personalidad. Eso también a mí me gusta. Me gusta que hables de la salvación de la tierra, ¿no? Es valiente, es responsable, comprensivo y fuerte. Mira, tiene muchísimo significado tu nombre y yo creo, ¿no? Espero conocernos de manera presencial con cada uno de ustedes, pero en su mirada reflejan mucho. Y eso también por eso me gusta el ejercicio, porque yo puedo ver mucho de lo que ustedes me comparten. Así que genial, Josué. Queda pendiente para la próxima clase, que nos compartas tu dibujo. Le dará mucho gusto el verlo, ¿sí? Ahora vamos a ir casi cerrando. Todavía nos faltan un par. Así que, a ver, coméntenme cómo va. Leonardo, quedaste de compartirnos más de uno, ¿cierto? Para la clase de hoy, ¿lo tienes o todavía sí? Entonces, adelante, Leonardo. Te escuchamos, ¿no? A ver, compártennos en el micrófono. Activa tu micrófono. Ahora, no te veo. ¿Leonardo? Ahora, ¿lo tienes? Sí, lo tengo. Te escuchamos. Hice un poema de la tarea que usted nos dio, también del sol, de la luna, de la rosa, de la acuíris, de Dios. ¡Guau! Ya, adelante, te escuchamos. ¿Con cuál empieza? En el orden que tú lo hubieses creado. Es decir, en el mismo orden que lo tengas en tu cuaderno. Escuchamos. El título no lo tiene, pero el título no me, no tuve ideado. No te preocupes. Igual te escuchamos. Ya, gracias. El título, no. El poema es así. Yo ando por los caminos, reflejándome, viéndome en el lago. Caminando, yéndome a mi casa. Avanzando poco a poco, paso a paso. Yo viendo cada vez que me veo en el lago, me veo mi reflejo. Y me siento con ganas de ser. A veces me pregunto, ¿quién es esa persona que está ahí? Esa pregunta me intriga. Desearía saberla. Pero a tiempo no lo sé. Desearía que cada poco a poco desearía, desearía poder saber. Fin. Muy bien. Ahora lo estoy apuntando y sígueme compartiendo los otros que has escrito, así te doy luego una devolución. Espera, mi lápiz se me cayó. Ahí está, ahí está, ya lo tengo. Ya. El siguiente que tengo es del sol. Me siento bien, ya. Sol. Sol que anda por todo el mundo, repartiendo tu calor. Tú eres la cosa más bella que es el mundo. Tú me ayudas a vivir. Tú ayudas a las plantas, al ser humano, a los animales. Sin ti no sabemos qué hacer. Tú eres la parte más importante del mundo. Ya, muy bien. Es cortito. Sí, muy bien. Ya lo apunté. Desde la luna. Sí. Ya. Luna, luna. Tú eres aventurera. Tú andas por el mundo descubriendo países y todo. Tú ayudas a todo. Sin ti el mar no es feliz. Gracias a ti tenemos ola, todo. Eres una parte esencial. Con cada elemento que hay, tú eres esencial, igual que el sol. Muy bien. Con ese ya lo tenemos o hay uno más. Hay mucho más. Hay tres nomás. ¿Qué falta? A ver. De la rosa. Rosa, rosa. Tú eres la más bella de las flores. Se te ve muy linda, muy preciosa, pero tenés pina. Nunca hay que jugar con una rosa. Tal vez son bellas, pero son peligrosas. Ya, muy bien. La siguiente, el accoirin. Lo intenté hacer corto para no hacer larga la clase. A ver. El accoirin. El accoirin. Tú eres un símbolo de amor y paz. Tú eres la cosa más bella que el mundo descubrió. Tú da alegría repartiendo por todo el mundo, andando paso a paso. Tu forma es muy elegante y muy bella. Tú eres el accoirin. Ya, muy bien. Y el último, de Dios. Ya, ¿te escuchamos? Ya. Ya. Dios, tú eres el símbolo de todo. Sin ti el hombre no aparece. Tú eres el gran padre que nosotros tenemos. Gracias por todo, Dios. Eres nuestra salvación. Sin ti no sabemos qué hacer. Tú eres el símbolo. Tú eres el padre de todo. Tú eres el padre de todo, perdón. Tú eres el padre de todo. Eres nuestro gran señor. Te quiero y te adoro. Eres mi salvación. Eres mi salvación. Ah, muy bien. Con ese ya lo tenemos o falta uno. Sí. Está bien todo. Ya, muy bien. Ahora sí te voy a dar la devolución, así breve, pero igual súper importante para que sigamos creciendo y dándonos cuenta cómo cada uno de ustedes va desarrollando lo que escribe. Sí, porque eso también nos sirve para los demás compañeros que a la hora de escribir les da más posibilidades. A ver, cuando empiezas a hablar, vamos por partes, el de Dios, es el último que has leído y empiezas a decir, igual es un poco más reflexivo. Sí, profesora, profesora, ¿un ratito ya? Voy a apagar mi cámara un ratito ya. Ya, no te preocupes. Ya, igual como me estás escuchando, te voy a decir el análisis ya. Cuando hablas de Dios, como te decía, más reflexivo, y empiezas a decir como la vitalidad y la importancia que tiene para ti, y en general desde la colectividad, porque dices sin ti el hombre, y empiezas a decir, ¿no? Lo que no es o lo que le falta. Luego, el del arco iris, me llama mucho la atención que a medida que vas avanzando, trabajas los símbolos. ¿A qué me voy con los símbolos? Lo que representa cada uno de los elementos que me vas brindando a partir de ver las imágenes en este transcurrir entre verso y verso, ¿no? Lo que dices de manera literal, símbolo de amor, pero tú me presentas en general, en todo tu texto, diferentes símbolos, y eso le da riqueza. Luego también, cuando empiezas a hablar de la rosa, ahí yo siento dos caminos. ¿Por qué? Porque uno puede imaginarse, no solamente la rosa, sino algo más sensible también, que puede ser, imagínense, si hay algo muy sensible, ¿no? Como los sentimientos, imagínense si hay alguien que te entrega toda su confianza y de repente uno no le paga bien, es decir, como que le miente, ¿no? Le engaña, entonces de repente ahí, ¿no? Haber una reacción, y esa reacción puede ser tomada, como tú dices dentro de tu texto poético, como las espinas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de defensa. Entonces, la rosa yo la puedo ver, pero también la puedo asimilar imaginándome a los sentimientos. Me gustó mucho esa posibilidad. Luego, cuando hablas de la luna, igual es interesante de cómo está en tu mirada la luna, ¿no? Que la imagines dentro de la característica como aventurera, como que vas descubriendo la relación que tiene con el mar, ¿no? Y empiezas a decir, gracias, aquí tenemos olas. Entonces, me pongo a pensar incluso como la creación misma, como el génesis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde nace? ¿Desde dónde? Es interesante también. Luego del sol, podemos sentir este calor. ¿Se acuerdan cuando hicimos en la primera clase las características en metáfora de qué es el sol? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? Lo mismo ahora puedo sentir. ¿Por qué? Porque le da una cualidad. El sol que anda por todo el mundo repartiendo, ¿no? En este caso, su calor, ¿no? Entonces, ayuda a las plantas, a ser humanos sobre el mundo. Son muchísimas posibilidades. Luego, también, ¿no? El hablar del lago, ¿no? El de poder decir el reflejo, las ganas de ser. El cómo, cuando tú te haces preguntas, también dentro de los poemas, ustedes, chicos, no teman hacer preguntas dentro de lo que escriben. Porque también dentro del poema pueden existir preguntas. Es decir, cuando dice su compañero, ¿cómo me siento yo? O cuando yo me veo, ¿quién soy? ¿No? Este tipo de preguntas van construyendo también dentro de sus propuestas. Así que, si alguna vez quieren hacer una pregunta dentro de lo que están reflexionando y escribiendo sus imágenes, lo pueden hacer. También dentro del poema se puede. Gracias, Leonardo, por compartirnos cada uno de tus trabajos. Porque podemos ver esa búsqueda que estás teniendo. Y nos has escrito de muchísimo. ¿Eso qué significa? Que igual que tanto a ti como a cada uno de los compañeros que nos están acompañando, pueden escribir también de muchísimas posibilidades. Así que, me parece genial. Ahora, Zahín, ¿tú quieres compartirnos? Un segundito enseguida, Zahín, para que me digas qué es lo que me quieres compartir. Y luego, Camila, ¿sí? Igual tu comentario. A ver, coméntame, por favor, ¿dónde? Zahín, activa tu micrófono, por favor. Se marcó solo, profe. Ah, ya. Pero tú no lo tienes todavía, ¿cierto? Tu ejercicio. No lo tienes a mano porque estás en camino, ¿cierto? Estás en movilidad. Si quieres, luego me lo presentas, no te preocupes. Ya. Leonardo, ¿me querías decir algo? Perdón. Vi que te estabas moviendo tu micrófono. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? ¿O no? Tu micrófono está desactivo. Actívalo, por favor. Profesora. Sí, sí. Se me está acabando la batería. Y ahora, pero si quieres, todavía vamos a tener unos minutos. Hasta eso, Bailey, lo puedes hacer cargar un poco. No, tiene muy poco batería. Se va a apagar ahorita. Ya, entonces te vamos a poner, ya. ¿Lo puedes grabar el video para el grupo? Ay, no lo, ¿cómo hacemos? Sí, se puede. Ya, entonces, ya, muy bien. Ya, así lo haremos. Yo, yo me encargo. Entonces, para hacerte llegar lo restante, ¿ya? Pero la próxima, porfa, para que tengas tu batería así. ¿Ya? Quedas tú en la fanpage, Valeria. Está en la fanpage todo grabado. Claro, cierto. Estamos transmitiendo en vivo. De ahí puedes, Leonardo, estar siguiendo la transmisión hasta donde lo dejaste. ¿Sí? No te preocupes. Gracias, Osana. Bueno, vamos a seguir. Daniela, coméntame. ¿Tú lo tienes para compartirnos? Quiero escucharte. Sí. Buenas tardes. Ya. Una mañana me vi al espejo y descubrí una versión mía más despierta, más animada y más feliz. Y por primera vez, el enemigo ya no era mi reflejo. Me vi reflejada como una persona feliz, contenta de sí misma y que siempre tiene una sonrisa. Gracias. Muy bien. Hay algo que me llama mucho la atención de tu propuesta, Daniela, y me parece muy interesante. Y es que digas, ¿no? El asumir, el decir por primera vez, el enemigo no era mi reflejo, ¿no? Ese es reconocerse dentro del espejo y mirar el lado también bueno, ¿no? El lado claro, ¿no? Si estamos jugando en claridad y si antes tal vez no te gustaba porque era más oscuro, por tristeza o muchos otros sentimientos que algunas veces uno no sabe cómo sobrellevarlo, en este caso ya se dio la vuelta. Y se puede ver otro lado, otra faceta tuya, la que sí uno siente esa gana de reconocerse, ¿no? En el espejo. Me parece genial. Gracias, Daniela. Me gustó mucho ver tu texto. Ahora, vamos ya con el cuento. Dime, Camila, perdón. Ahora sí te... Dame un segundo. Activa tu micrófono, Camila. Listo, profe. El que tenga otro más. El que me olvide que tenía otro poema más. Ah, a ver, ¿te escuchamos? Ya. Cuando me miro a mi reflejo, veo el futuro. Veo a una mujer fuerte, bella, trabajadora, que va a cumplir sus sueños de niña. Ya, muy bien. Me quedo con tu final, ¿no? ¿Por qué? Porque igual estás mirándote en el futuro, Camila, pero lo que igual me llama la atención de cómo vas finalizando, de que haces esto del tiempo, del futuro, pero vuelves al presente con esto de lo de niña, ¿no? Que si te imaginas de acá unos años siendo una mujer fuerte, bella, pero vuelves a inocencia a partir del reconocimiento desde niña que te estás mirando con esa posibilidad. Y me gusta mucho. Eso sí, es un final en el que me hace entender toda la propuesta que me has hecho de tu texto. Muchas gracias, Camila. Vamos a seguir escribiendo. ¿Sí? Ahora, ya, ya casi todos están. ¿Quién más falta? ¿Quién me quiere compartir? Creo que ya estamos. Vamos a hacer como un repaso. Dime, Kendra. ¿Qué? Kendra. ¿Tu micrófono qué entra? Ahora sí. ¿Sí? ¿Tu micrófono? Yo ya lo... ¿Ya sí? Sí, perfecto. Dime, Kendra. Mi dibujo de la poesía le quiero mostrar. A ver, a ver. Ah, y mira, mira qué interesante, porque el dibujo que me mostraste es solo de tu rostro, que tiene mucha relación con tu texto, ¿cierto? Porque hablabas de tu rostro, ¿no? De la sonrisa, de lo de las pipocas, la mirada. Entonces, muy bien. Me gusta la relación que tienes con lo que has escrito, ¿no? Genial. Gracias, Kendra. ¿Tienes otro? A ver. El otro. Ah, ya. A ver, a ver, a ver, quiero ver de nuevo ese, porque ese, ¿sabes qué? Estoy mirando de que sí lo puedes ver, pero en este caso es como el otro, me muestras el rostro y este un poco se esconde el rostro, ¿sí? Es de manera intencional. De los ojos, por ejemplo, el que no lo podamos ver, ¿sí? Porque en el otro me lo muestras completo, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, Kendra. Muy interesante también. Ahora, vamos a compartir el primer cuento de hoy. No me he olvidado de que a cada uno le pregunté qué significa su nombre, porque vamos a incorporarlo en el ejercicio. Les voy a preguntar, ¿a quién le gusta su cumpleaños? A ver, levánteme la mano, ¿a quién le gusta su cumpleaños? Ya. A ver, vamos viendo, ¿a quién le gusta su cumpleaños? A ver, muy bien. A mí también, a mí me encanta que me feliciten. ¿Ustedes por qué les gusta su cumpleaños? A ver, comenten un poquito, vamos a reflexionar. A ver, por la torta, por los regalos, por la familia, por todo, por los globos, ¿por qué? A mí me gusta por los abrazos. A ver, vamos a escucharte, Flor. ¿Por qué te gusta a ti? Me gusta porque podemos estar con toda la familia y por los regalos. ¡Guau! Genial. Te pregunto a ti, Perla, ¿por qué te gusta tu cumpleaños? A mí me gusta porque estoy con amigos que no veo, solo en la escuela. Me gusta también porque está mi familia conmigo y mis amigos y los papás de mis amigos. Porque viene mi mamá Mayra. Vive en Valle Grande, vi a mi hermana, a mi madrina. Muy bien. Genial. Gracias, Perla. Brenda, ¿por qué te gusta tu cumpleaños? A mí me gusta mi cumpleaños porque me gusta divertirme con mis primas, mis amigas, con mi familia. Muy bien, Brenda. Genial. A ti, Pedro, ¿por qué te gusta tu cumpleaños? A mí me gusta porque es el día en que nací y también me gusta por lo que veo a mis amigos, compañeros, tíos, tías. Muy bien, por las familias también, ¿no? Genial, Pedro. Mayli, ¿por qué te gusta tu cumpleaños? Me gusta porque puedo estar con mis amigos, mis familias y mis seres queridos. Genial. Josué, ¿por qué te gusta tu cumpleaños? Te estoy bien. Activa tu micrófono. Porque, porque... La torta, tal vez, regalos, abrazos, sonrisas. Sí, los regalos, todo eso. Los regalos. Ya, muy bien, gracias, Josué. Ahora pregunto a Camila, ¿por qué te gusta, Camila, tu cumpleaños? Porque ahí pueden venir toda mi familia, me gusta visitarlas a veces, a veces por esta pandemia no las puedo visitar, es por eso que cuando es mi cumpleaños ellos van, es por eso que me gusta todos protegidos. Y los regalos. Y los regalos. Y los regalos, muy bien, gracias. Pregunto, ¿por qué? A ver, vamos a ver, Kendra, ¿por qué te gusta? Igual luego, enseguida, vamos con varios, todavía tengo que preguntar, es que me gustaría mucho porque el cuento que les voy a compartir a continuación es el cumpleaños, ¿sí? A mí me gusta porque paso un tiempo con mi familia, que no los veo por esta pandemia, paso con mi familia porque con ellas paso siempre. Genial, gracias. Francisco, ¿por qué te gusta tu cumpleaños? Me gusta mi cumpleaños porque un nuevo comienzo, un nuevo año y me siento más joven. Guau, me encanta, yo también quiero sentirme así. Muy bien, Francisco. Ahora preguntamos, vamos, Alison, ¿por qué te gusta tu cumpleaños? ¿Por qué te gusta tu micrófono? ¿Por qué veo a mis primadas más lejanas y nos reunimos? Muy bien, genial, gracias. Brenda. Todavía sigues aquí, te pregunto, ¿se escucha? ¿Daniela? A mí me gusta mi cumpleaños porque toda mi familia y todos mis amigos se reúnen y la pasamos muy bien. Genial, gracias. Sigues todavía, pero tu nombre no te ha expuesto, estás como Américo, ¿no? Te cambiaste de celular. Coméntame, activa tu micrófono. Profesora, ¿puede esperar un ratito? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, para que nos alcance el tiempo, en tiempo récord, acordémonos de la premisa. Sí, sí, dime. Profesora. Sí, te escuchamos. Le quiero decir algo. Sí, sí. Profesora, yo me había desconectado porque se había muerto mi celular, el celular de mi mamá. Y ahora ya te vamos a poder tener en la clase, desde ese celular. Muy bien, me parece genial. Así vas a estar en vivo con nosotros. Y lo que te preguntaba era, ¿qué es lo que te gusta de tu cumpleaños? Era la pregunta. Si te gusta, claro. ¿Hay tarea? No, solo era que quería conversar con ustedes, para preguntarles si les gustaba su cumpleaños y qué era lo que te gustaba. Ah, ya. ¿Qué es lo que te gusta? De mi cumpleaños me gusta así celebrar. Estoy con mi amigo. Reunirme con mi familia. Y invitar a mi primo. Muy bien, gracias. Genial. Bueno, después de escucharlos, ahora vamos a partir el cuento. Me activan todos el micrófono y vamos a contar hasta tres. Yo les voy a leer un cuento que tiene que ver con el cumpleaños un poco. La autora se llama Belia Calvimontes de Rodríguez. Y ella tiene un cuento preparado, en todo caso yo se lo compartiré, que se llama Anita y el huevo. Y vamos a entender por qué Anita y el huevo y qué relación hay con el cumpleaños. Es uno de mis cuentos favoritos también. Activamos todos los micrófonos para que me ayuden a contar hasta... ¿Hasta cuánto quedamos? Tres. Hasta tres. Y luego era... ¿Sí? La palmada, ¿sí? Así que activamos todos, 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 todos el micrófono y ayúdenme. Yo voy a agarrar y voy a empezar. Ya. De acuerdo, profesora. Profesora. ¿Y? Estoy agarrando un celular. Ya, no te preocupes. Entonces, hasta eso, los demás compañeros, ayúdenme. Todos cuando nos damos. Uno. Uno. Dos. 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 Tres. Tres. Listo. El cuento está aquí. Desactivamos micrófonos. Todos desactivamos micrófonos como estábamos en silencio. Y ahora comienza el cuento de la siguiente manera. Anita y el huevo. Anita despertó esa mañana muy temprano. Se levantó y se dirigió al almanaje. Era el 2 de septiembre, hermoso mes. No solo por ser el mes de la primavera, sino porque ahí marcado con tres círculos rojos, se destacaba el número más lindo de todo el año después del día de Navidad, por supuesto. El número 30. El día en que cumpliría 10 años. Qué lindas eran las fiestas de cumpleaños. Anita, apresúrate de lo contrario y llegará tarde al colegio. La voz de su mamá la volvió la realidad. Corrió a lavarse deprisa, regresó al dormitorio y se vistió rápidamente. Luego revisó su maletín, cerciorándose de que todos sus cuadernos y libros estaban en orden. Después fue al comedor a poner la mesa para el desayuno. Casi al mismo tiempo se hicieron presentes sus hermanos menores. Luis de 7 años y Sergio de 5. Te veo muy contenta, Anita. Sí, mamá. Creo que es esta mañana tan linda que me pone contenta. Porque hoy es 2 de septiembre. ¿Cómo vuela el tiempo? Sí, añadió Luis. En diciembre se cumplirá un año de la muerte de papá. Una sombra de tristeza veló los cuatro rostros. ¿No volverá más? ¿Nunca más, mamita? Preguntó Sergio, para quien la muerte resultaba algo abstracto. No, hijito, no volverá. Bueno, apresúrense o llegarán tarde a clase. Todavía tienen que cepillarse los dientes. Los tres niños jugando y empujándose un poco fueron a cumplir la orden. Luego regresaron a despedirse con un beso de su mamá. Después todo quedó en silencio. La mamá trabajaba en una oficina y su labor comenzaba a las 9. A la hora del almuerzo, Anita, aunque estaba impaciente, prefirió no abordar el tema que la embargaba por considerar un momento no tan oportuno. Su mamá tenía que servir, ir y venir tantas veces, luego arreglarse nuevamente para volver al trabajo. Decidió hablarle en la noche. Tendría más tiempo cuando sus hermanos estuvieran en cama. Por la tarde, como de costumbre, hizo sus deberes escolares, sirvió de árbitro de sus hermanos que con frecuencia peleaban. A las 4 les dio sendas, bananas y finalmente revisó la jaula de la gallina Cloti, controlando la provisión de agua fresca y alimento. Por la noche, cuando Luis y Sergio estaban ya acostados, Anita buscó a su mamá. La encontró reconociendo un pantalón de Sergio. Mamita, quiero pedirte algo. ¿Qué es, hijita? Tú sabes que mi cumpleaños es el 30 y desearía que me hagas una pequeña fiesta de cumpleaños. El corazón le dio un vuelco a la madre. ¿Sabes, hijita querida? Me duele decirte, pero no va a ser posible. El desencanto tornó en serio el risueño rostro de Anita. ¿Por qué no tenemos posibilidades? Esta última expresión era lo que con tanta frecuencia repetía su mamá desde la muerte de su esposo. Sí, mi amor, ese es el problema. El 15 de este mes debo cancelar al dentista una cuenta retrasada. Ya debía haberlo hecho el pasado fin de mes. Pero como tú sabes, tuve que comprarle zapato a tus hermanitos. Le expliqué al dentista mi problema y quedé en cancelarle en la quincena. Así que no va a ser posible hacerte tu fiestecita. Anita era una niña comprensiva. Se daba cuenta que desde que su papá murió, sufrían muchas privaciones, pues su madre sola trabajaba para mantener el hogar. Sus hermanos tuvieron que ir a la escuela pública porque no se podía pagar la pensión. Solo ella siguió en el colegio como becada gracias a sus muy buenas notas. En la vida, hijita, a veces es necesario hacer ciertos sacrificios. ¿Comprendes, verdad, Anita? Diciendo esto, la mamá tomó entre sus manos con toda su ternura la carita besándole al mismo tiempo. Sí, mamá, comprendo. Bueno, si es así, no te preocupes. Ya en su cama, Anita se puso a pensar en mil modos fantásticos para que en su hogar pudiese haber algún dinero extra. Al fin el sueño cerró sus párpados suavemente. Por ahí en ese rostro de extraordinario alegre, un fictus de pena se dibujaba en sus labios. A la mañana siguiente, Anita despertó un tanto sobresaltada. ¿Qué era eso? No era un choque. Alborotador de un brinco estuvo fuera de la cama y corrió al patio donde estaba la jaula de Cloti. Esta se paseaba muy horonda y orgullosa con las alas un tanto entreabiertas. Como diciendo, mira de lo que soy capaz. Y que vio a Anita allá en el fincón donde había un poco de paja que servía de cama de gallina. Adivinen qué. Nada más un hermoso huevo blanco. Anita extendió con cuidado la mano y se apoderó de aquel. Cloti la dejó hacerlo porque conocía lo que cotidianamente la alimentaba y caminaba el agua del bebedero. La niña tomó el huevo, sintiéndolo calientito con esa tibieza de hogar, meditó y en ese momento se le ocurrió una idea. Miró hacia la ventana del patio para asegurarse que si alguien lo había visto. No había nadie, rápidamente se fue a su pieza y en su cajón vacío de zapatos depositó su pequeño tesoro. Escuchó luego la voz de su mamá despertando a sus hermanos. Anita empezó ese día con una nueva esperanza. Ya tenía un huevo, era una base, no es algo, se dijo a sí misma. A la hora del almuerzo, Luis comentó que la señora Man, una judía vecina, le había pedido que echase la basura. Le dijo, Luis, ¿no quieres echar la basura? Mi empleada está ausente, te pagaré tres pesos cada día. Pero yo le contesté que no podía porque ya echaba la basura nuestra. Un trabajo honrado no denigra a hijos en otros países, los niños ganan unos pesos repartiendo periódicos, vaciando basureros, limpiando y regando jardines, levantando vidrios, en fin. Esa clase de trabajos relativamente livianos, por supuesto que primero hay que cumplir con los deberes escolares. Mamita, ¿me das permiso para que yo lo haga? Preguntó Anita, ansiosa, esperando que la madre le dé el sí. Y así que, la mamá pensó unos segundos, siempre que el basurero no sea demasiado grande o pesado para ti, creo que puedes hacerlo, le dijo la mamá. No, no es mami, lo conozco, es igual que el nuestro mediano. Bueno, si es así, no hay inconveniente. Tres pesos diarios. Oh, ya parecía algo divino. Bueno, sin embargo, si la señora Mam yo hubiese contratado a otra persona para que le hubiese hecho ese mandado, su corazón se paralizaría por un instante. Mamita, ¿puedo ir a donde la señora Raquel para decirle que yo puedo llevar el basurero? En su voz, había cierta ansiedad. Primero, acaba de comer. En esa oportunidad, Anita no saboreó lo que comía. Sus mandíbulas se movían con la rapidez y con el ritmo, esperando, diciendo, ojalá que ese trabajo no se lo hubiese dado a nadie. Salió veloz como un meteorito con el último bocado, golpeó la puerta con delicadeza y si estuviera, como si estuviera haciendo la fiesta, parece que no me contesta. A los pocos segundos, se abrió la puerta y apareció la señora Mam. Buenas tardes, señora Raquel. Ayer me había dicho usted a mi hermano Luis que lleve la basura. ¿Puedo hacerlo yo? Claro que sí, Anita. Puedes hacerlo. Desde hoy, María va a tardar dos semanas y por tu buena voluntad te voy a dar cuatro pesos diarios. Está bien, gracias. Desde esta tarde, vendré a recoger el basurero. Anita regresó a su departamento brincando de alegría. El buen Dios se había acordado de ella. Esa noche, como la anterior, tampoco pudo conciliar el sueño, pero había una diferencia grande. La noche pasada fue por la preocupación. Esa noche, por la alegría. Cuando por fin durmió, una sonrisa de felicidad enmarcaba su rostro infantil. A la mañana siguiente, despertó muy temprano y corrió al patio donde estaba Clotty, muy solemne. La noche permanecía sentada, sacudía su cabeza con sísmico movimiento nervioso y sus ojos con cuencas de vidrio parecían interrogar. ¿Qué es lo que sucede? Anita notó cierta agitación en la gallina y pensó, ¡está poniendo un huevo! Esperó un momento y cuando creyó oportuno, alargó la mano apoderándose de aquel y, como el día anterior, lo depositó en la caja de zapatos. Esta operación se repetía todas las mañanas. Por las tardes, el cascabeleo alegre de su tierno corazoncito contestaba a la campana del carro basurero que anunciaba su llegada. Así transcurrieron los días. La niña madrugaba para recoger el huevo y por las tardes recibía su diaria remuneración de mano de la señora Zaquén. Sin embargo, al concluir la segunda semana, estaba algo preocupada seguramente, cavilaba Anita. ¡Ay, ya va a llegar la empleada! ¡Ya no podré ganar los cuatro pesos diarios! ¡En dos semanas habré reunido 56 pesos! ¿Esto más los huevos será suficiente? Se decía a sí misma. Afortunadamente, no para la señora Manchi, no para Anita, María demoró una semana más. De tal manera que la niña, al cabo de la tercera semana, tenía 84 pesos y 19 huevos. Esa noche, esperó a que sus hermanos estuvieran dormidos y llamó a su mamá. ¿Qué deseas, Anita? Mira, mamita, diciendo esto, sacó del cajón los huevos de una cajita de monedas y pesos. Acto seguido, la niña le explicó la historia de los huevos. La mamá quedó muy emocionada al escuchar el pelato y abrazó fuertemente a su hija. Mientras sostenía en un nudo en la garganta, le sofocaba un poco, Anita levantaba la cabecita hacia su madre y le preguntaba, ¿No te enojas, verdad, mami, por haberte reunido los huevos sin avisarte? No, hijita, no, se llenaba la carita de besos, la alegría volvió a iluminar la paz de Anita que hablaba con entusiasmo. Mira, mamá, deseo invitar nada más que a unas tres o cuatro amigas. ¿Crees que podría alcanzar para comprar gelatina, harina, para hacer una torta pequeña y unas cuantas galletitas? Sí, mi vida, alcanzará y tendrás una bonita fiesta. Compraremos unos cuantos pomelos para hacer refresco. Y, por supuesto, también habrán muchas golosinas y galletas. Estoy segura que tú y tus amigas pasarán una tarde muy bonita. Esa noche, Anita durmió más que feliz como nunca, pues ahí dentro de su pecho se habían hidrado cierto desasosiego por no haber avisado a su mamá que Clotty ya ponía huevos. Los días siguientes, la niña estuvo atareada, haciendo con todo cuidado y esmero las invitaciones. Comprarla resultaba fuera de su presupuesto. Tomó un modelo del que ya había guardado hace un año y utilizando un pedazo de cartulina, hizo las más bonitas y originales que ustedes se puedan imaginar. Por fin llegó la fecha ansiada. La torta quedó linda al medio. Un semicírculo estaba colocado a las tres velitas. Anita, toda ufana, iba y venía arreglando las mesas. Alrededor de las tres y media fueron llegando sus amiguitas. Ella se encontraba muy contenta y les presentó a Clotty, contándoles que gracias a sus huevos su mamá pudo preparar la torta y demás maquitas. Pero el momento va culminando cuando su mamá las invitó a pasar al comedor. Los ojos de la agazajada resplandecieron casi tanto como las candelitas que ya estaban encendidas. Sonría encantada. Apagó las diez velitas en medio de todo el buñillo infantil. La mamá miró a la niña. Se emocionó intensamente al comprobar su dicha. Se luminecieron los ojos y para ocultar su estado de ánimo, se puso a cortar la torta, siempre ayudada por la cumpleañera, claro, que parecía una mariposa revoloteando alrededor de la mesa. Concluida la fiesta, despedida la última invitada, Anita agradeció con un fuerte abrazo a su mamá por las cosas deliciosas que le preparó. Luego entró corriendo al patio, abrió la jaula de Clotty, que ya se le disponía a dormir, y tomándola en brazos, con mucha suavidad, le dio un beso en la cabeza. Clotty estiró el cuello sorprendida, sus ojos brillantes parecían interrogar. ¿Qué es lo que pasa? Gracias, querida Clotty, porque tu primer huevo me dio la idea de ahorro. Será una lección que nunca la olvidaré y sabré aprovecharla. Muchas gracias, Clotty. Ese es el cuento, que espero que les hubiese gustado. Y les pregunto, ¿quién era Clotty? A ver, ¿quién quiere decirme quién era Clotty? La gallina. Muy bien, la gallina era Clotty. La gallina. ¿Y Anita, quién era Anita? Era una niña. Era una niña. ¿Qué? Que estaba por su cumpleaños. Por su cumpleaños. Ya, muy bien. Entonces, gracias a quién se pudo hacer el cumpleaños. A la gallina. A la gallina, a la mamá, a la cumpleañera y a la mamá. ¿Sí? Muy bien. A la gallina. Muy bien. Genial. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Ya nos hemos pasado por unos minutitos, pero yo les voy a decir cuál es el ejercicio. Es que vamos a escribir sobre nuestro cumpleaños. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que, para ustedes, como me dijeron, significa el cumpleaños, pero a partir de las imágenes y las metáforas? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que busquen su nombre que representaba? Yo les dije que busqué Valeria y para mí me representaba Valiente. Entonces, yo empiezo a decir mi nombre. Un ejemplo, ¿no? Me llamo Camila, ¿no? Mi nombre significa tanto, ¿no? Que yo cumplo 12 años. Cada año me representa la luz, me representa el arcoiris. Entonces, cada mirada de mis amigos, y uno puede decir a partir de las imágenes y escribir todo lo que se imaginan. ¿Qué sucede en el corazón? ¿Qué sucede con los sentimientos? ¿Los abrazos hacia dónde les llevan? ¿Como un vuelo? ¿Dejaste sentirse más fuerte? ¿Dejaste sentirse el cariño? ¿Dónde? ¿El cariño de quién? ¿Cómo? ¿Qué colores son sus colores favoritos que ustedes imaginan su cumpleaños? Por ejemplo, yo me imagino en mi cumpleaños el color rojo y el color azul porque son mis colores favoritos. Entonces, de repente yo digo, ¿no? Mi cumpleaños es color rojo y azul, ¿no? Rojo por la fuerza de mis días, azul por la esperanza. No sé, podría representar. Entonces, yo empiezo a jugar con los colores, con los globos, con las sensaciones, con los regalos también. Con el cariño, con que mi cumpleaños, ¿cómo lo estoy imaginando? ¿De día o de noche? Porque hay cumpleaños que se celebran en la noche, ¿cierto? Entonces, puede ser mi cumpleaños que sea al finalizar una cena, o más bien un almuerzo o un té, ¿no? Porque mayormente los cumpleaños se hacen tipo 3, 4 de la tarde. Y uno ya va diciendo, ¿no? ¿En qué relación hay el cumpleaños con mi nombre, no? Yo soy Valeria, ¿no? Yo nací, él, y puedes decir la fecha, ¿no? Yo nací el 10 de abril y mi nombre representa la valentía. Yo espero cada año cumplir, ¿no? Porque eso me da, ¿no? La posibilidad de abrazar a mis seres queridos, de mirar el sol y entender que la vida es ahora. No sé, yo me invendo, pero ya empiezo ya a escribir mi texto poético, gracias a mi nombre y al cumpleaños. Por eso es que a cada uno le fui preguntando para ustedes qué significaba su cumpleaños. Ese va a ser el ejercicio para que me compartan la próxima clase. Y si me quieren hacer un dibujo, me parecería fantástico. Dime, Flor. Profe, mi cumpleaños es el 20 de septiembre. ¡Guau! Falta poco. Me encanta. Mira, tiene mucha relación con el cuento, ¿no? ¿Te acuerdas? El cuento también, su cumpleaños es el septiembre. Dime, Camila. Activa tu micrófono. Profe, ¿tenemos que hacer el dibujo pintado y el poema? Sí. Si quieren lo pintan, si quieren lo hacen con lápiz solamente, dependiendo de su creatividad. ¿Nomás tenemos que decir cuándo es nuestro cumpleaños y cuándo será? ¿Cuándo será? Y para ti, ¿qué significa tu cumpleaños? ¿Qué significa cumplir un año más de vida? ¿Qué significa el cariño de tus familiares que te rodean? Y ahí vamos a hacer la imagen y la metáfora, así como del espejo. Lo mismo lo que significa para mí el cumpleaños, ¿sí? En tu caso, Francisco, ¿tienes alguna duda? Y ahora enseguida, Gendras, coméntame. O ya tienes ideas para ir creando de tu cumpleaños. Una pregunta. ¿Puedo decir lo que significa mi nombre? Claro que sí. A ver. Lo que mi nombre significa es que me llamo Francisco y lo que significa es que... Ahí ya no me acuerdo. Ya, entonces en tu poema va a estar qué significa tu nombre como de cada uno, ¿no? Así que vamos a ver la clase del otro miércoles. ¿Qué significa? Ya me acordé. ¿Sí? ¿Qué significa, Francisco? Significa la bondad, la esperanza y la unión. ¡Qué hermoso! Y mira qué relación que tiene igual con nacer, ¿no? Porque el nacimiento también es símbolo de esperanza, ¿no? Es símbolo también de bondad, lo que te espera. Yo creo que van a salir textos muy, muy interesantes en tu propuesta, Francisco. Kendra, dime por favor, luego Miley y luego de nuevo Camila. Y ahora vamos a ir cerrando el taller. Dime Kendra, por favor. Ahora sí. Pero, Fé, mientras estaba contando el cuento... ¿Sí? ...de la historia me gustó algunas partes... ...donde hicieron bocados y jugaron... ¿Y esto es...? A ver... ¡Guau! Ya estás haciendo la celebración, ¿no? Muy bien. Ya estás avanzando. Dime... Gracias Kendra por compartirlo. Dime Camila. Luego Miley. Dime Camila. Es que mi mamá Domés, ella que tiene una empresa, no sabía qué nombre ponerle. que yo me llamo Camila Domés, le puso... Ay, ¿quién es? Ay, no de acuerdo. Camila. En su empresa. Ah, Camila. Muy bien, interesante. Imagino por el cariño que... por todo el amor que te tiene, en referencia también a su emprendimiento, le puso pues el nombre. Genial. Gracias Camila por compartirlo. Miley, coméntame. Profe, le quería decir que si el cuento se puede tratar de nuestra fecha de cuando nacimos, o se tiene que tratar también de la historia. No, no, no es necesario. Era como para que vean la posibilidad, y lo que van a escribir no es un cuento, es un poema, pero va a ser un poema más narrativo. ¿A qué me refiero? De que vamos a marcar diferentes sucesos, pero sobre todo tenemos que ver los colores, los matices, ¿y cómo vamos a hacer? Como ustedes están trabajando, ¿de qué interviene en su cumpleaños? ¿El sol, la luna, los sentimientos? Entonces, poco a poco vamos a hacer la imagen en metáfora, pero sí va a ser un poco más narrativo, ¿no? Pero va a ser un poema. Así que no es necesario la historia. Solo la historia era para que nos dé posibilidades de imaginar todo lo que puede ser un cumpleaños también, y cómo se superan igual ciertos obstáculos, ¿sí? Era solamente para poderles compartir esa posibilidad. ¿Ya? ¿Ustedes entienden de lo que les guste? ¿Sí? ¿Le puedo compartir qué significa mi nombre? Claro que sí. A ver. Es de origen hawaiano y significa alma sonriente o alma que sonríe. ¡Qué lindo! Tiene mucha relación con tu reflejo, ¿no? Con eso de la sonrisa, con eso del buen ánimo. Ahora, dime, Flor, ¿qué pregunta tienes? Gracias, Mayri. ¿Le puedo decir qué significa mi nombre? A ver. Flor significa persona abundantosa y muy generosa con todo el mundo, y Cristina es de origen griego, que significa tristos, que sigue a Cristo. Muy bien. Mira, los dos puedes unir para ya ir engranando en tu texto poético, ¿sí? Ahí puedes comenzar. Dime, Pedro. ¿Le puedo decir qué significa mi nombre? A ver. Pedro. Significa fuerte, persistente, que alcanza sus sueños ante nada. Pedro, Petro, Petro, Piedra. Muy bien. Mira, Pedro, tiene muchísima relación con el cuento, ¿no? Se dieron cuenta que Anita no se dio por vencida, y en el buen sentido de la palabra, ella trabajó por su sueño y lo cumplió, ¿sí? Entonces, en ese sentido ya lo tenemos. Muy bien. Ahora ya vamos a ir cerrando. Dime, Camila. Alison, igual si quieres comentar algo. ¿Entendiste la premisa para el ejercicio? Alison. Muy bien. Camila, dime. ¿Se tiene que tratar de mí o del cuento, mamá? No, de ti, de tu cumpleaños, con tu nombre. Vamos a introducir el significado de tu nombre para que tú hagas la presentación, ¿no? Como yo le dije, soy Valeria, tiene el que significa valiente. Yo cada año espero cumplir, ¿no? Tener mucha más vitalidad, poder abrazar a mis seres queridos, mirar al sol. Y yo ya empiezo a trabajar mi texto poético a partir de mi nombre, de lo que significa y cómo representa en la vida. ¿Como la empresa que le dije ahorita? Ajá. Claro, pero a partir de tu cumpleaños, ¿no? De los colores favoritos, de las sensaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, dime, no te cambiaste el nombre, sigues como Américo. A ver, dale, dale, escuche. Profesora. ¿Sí? Profesora. Mi nombre es Leonardo Américo Pasa y Bar... No, Leonardo. Es como Leonardo da Vinci. Ah, pero me lo comentaste. ¿Te acuerdas que yo te dije que con razón igual lo artista? Porque... También era inventor. Inventor, claro que sí. Muy bien. Y también es más que del Titanic. Ah, cierto, de Leonardo DiCaprio, ¿sí? Del actor. Muy bien, gracias. Eh, Kendra, dime, vamos a ir cerrando el taller. Mi nombre, mi nombre significa, Kendra es una mujer noble y sincera, la cual se descibe por atender a sus amigos y a su familia honesta, inteligente y divertida en la... En la profesión. Muy bien, gracias, Kendra. Por ahí vas a tener mucho material para compartir. Ya nos vamos despidiendo. Ha sido un gusto. Nos vemos el próximo miércoles con sus ejercicios de manera puntual, porque ya estamos casi finalizando las clases. Y, miren, todavía tengo que compartirles mucho más poemas. Tenemos que avanzar más rápido, ¿sí? Va a ser un gusto. Y, querida Osana, te doy las palabras. Muchísimas gracias a todos por su participación. La verdad que es hermoso ver cómo cada clase van creciendo, ¿no, Valeria? Van implementando nuevas palabras. Están enriqueciendo su vocabulario artísimo. Me sorprenden algunas palabras que están utilizando, algunos términos también. Está excelente. Entonces, sigan chicos así, sigan trabajando en la casita también, la tarea que les deja la profe Valeria, para que así, para la próxima clase, tengan sus poesías listas, sus dibujos también. El que no puede traer hoy día algunas tareas, complétela para la próxima clase. Y con todo gusto vamos a escucharla y también aprender todos juntos, ¿no es cierto, Valeria? Claro que sí. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Exacto, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau. Hasta el próximo miércoles, profe. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Chau. Chau. Chau.